Así les canta Así les canta Así les canta René, Raúl, Román, Henry, Johan, Rulo Chis-chis tapas huayra katimu Paratapas huayra katimu Man chaita kapari astán Kaka manchustan kayunkari Man chaita kapari astán Mayum manchustan kayunkari Chaita la kakai sintimindu Chaita la kakai sintimindu Kipa ya en la katia macha Kaka manchustan kayunkari Kipa ya en la katia macha Mayum manchustan kayunkari Tranquilo no mas Kipa ya en la katia macha 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 Kipa ya en la katia macha